El sonado caso de Janet García y su novio gamer que la dejó para no distraerse mientras se enfoca en los videojuegos, llegó a los oídos de Yajir, quien aprovechó el rompimiento de la chica del clima, para coquetearle en redes sociales. De acuerdo con E-Consulta, Janet García sigue recibiendo todo tipo de halagos de parte de sus seguidores masculinos, sobre todo ahora que el gamer Douglas Martin confirmó su rompimiento con ella. Cornal, burro, van ranking de hoy, a través de su cuenta de Instagram, la llamada chica del clima, continúa demostrando su día a día y dejando en claro que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. García colocó un video presumiendo su grande rier, mismo que cautivó a muchos caballeros, entre ellos al cantante Yajir, quien sin dudarlo se hizo presente en la cuenta de la conductora y... Manifestó, mensaje que no pasó por desapercibo para Janet, quien contestó al cumplido y dijo, a www.w.w.gracias, alumnos de, la academia, son captados en plena acción un día decidí darme por vencido. Renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida, fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio. Podría darme una buena razón para no darme por vencido, le pregunté. Mira a tu alrededor, me respondió, ves el helecho y el bambú, sí, respondí, cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo, pero nada salió de la semilla de bambú, sin embargo no renuncié al bambú. En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú. En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú. En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces, le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida, los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó. La felicidad te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante, pero sólo Dios te mantiene caminando. O una publicación compartida por Janet García, arroba y a mi Anet García, el 10 de junio de 2018 a las 10 y 45 pd. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete!